El incremento del consumo de drogas ilícitas es un problema que afecta a los diversos grupos poblacionales con incidencia en jóvenes, adolescentes y niños, interfiriendo en el desarrollo integral y sostenible de la sociedad, puesto que se encuentra estrechamente relacionado a factores políticos, sociales, culturales, sanitarios y económicos. En la región de Ayacucho, las drogas principalmente consumidas siguen siendo las drogas sociales, que son particularmente el alcohol y el tabaco. En este caso, el alcohol se mantiene en un nivel alarmante, siendo los jóvenes, adolescentes, sobre todo a nivel de colegio, los principales consumidores. Esto es preocupante porque, evidentemente, por ley, en primer lugar, no se debe expender bebidas alcohólicas a menores de edad. Y en segundo lugar, porque las drogas sociales, a la larga, conllevan a un riesgo del consumo de drogas ilegales. Y es este segundo punto lo preocupante. El consumo de drogas cocaínicas en Ayacucho sí se ha incrementado en estos últimos tres años, se ha duplicado. Y esto quiere decir que no solamente la región está siendo captada para la producción de estas drogas ilícitas, sino que también se convierten en consumidores. Entonces, este incremento preocupa definitivamente a la región. Ante estos problemas y con la finalidad de enfrentar integralmente los problemas relacionados a la producción, tráfico y consumo de drogas, el Gobierno Regional de Ayacucho ha elaborado el Plan Regional para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. Bueno, como es natural, como es lógico y necesario, nosotros como Gobierno Regional de Ayacucho, en principio estamos contra el consumo de drogas. Y para ello hay una política regional, como es natural, enfrentar este flagelo social que es consumo de drogas, que lamentablemente existe. Existe en mínimas cantidades, pero es preocupación, es preocupante que tengamos lamentablemente todavía algunas, posiblemente más que todos jóvenes, pero realmente son casos muy aislados. Por ahora, felizmente, ojalá que no avance más. De modo político es realmente frenar el consumo de drogas y hacer este consumo de drogas y en lo posible hacer acciones en favor de la juventud ayacuchana, básicamente. Este plan es un documento que representa el esfuerzo, voluntad política y compromiso de las instituciones que trabajan el tema de prevención del consumo de drogas en nuestra región. Estamos trabajando conjuntamente con CEDRO, con el Gobierno de Ayacucho, a través del IRJA, ¿no? Es importante precisar el Instituto Regional de la Junta de Ayacuchana. Están haciendo permanentemente talleres, concientizando a los jóvenes, básicamente, damas y caballeros, ¿no? Adolescentes, para que ellos puedan estar ocupados en acciones positivas, en servicio, en solidaridad a su población. Y por ello es que realmente hay que reconocer y valorar esta importante alianza que tenemos CEDRO con el IRJA, que es la región de Ayacucho, finalmente, ¿no? Que está más ligado a los jóvenes. Una institución especializada en juventud ayacuchana. Es así que CEDRO, nosotros, una alianza estratégica, estamos previniendo, ¿no? Evitando, enfrentando el consumo de drogas. Actualmente, se despliegan esfuerzos con todos los sectores del Estado involucrados en la lucha contra las drogas, coordinando y fortaleciendo las políticas de Estado sobre esta materia, así como las estrategias y acciones articuladas a fin de responder integralmente a la dimensión del problema. El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas trabaja en diversos ejes, justamente procurando el prevenir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En ese sentido, nosotros trabajamos de manera integral con la población, no solamente en Ayacucho, sino a nivel nacional, ya sea a través de diversos programas de fortalecimiento de capacidades para que la población pueda generarse espacios de vida saludable y, por otro lado, ingresos de manera lícita. Eso es importante porque el fomento de una cultura de la legalidad para nosotros significa romper las cadenas que nos apresan con el narcotráfico y, más bien, fomentar un desarrollo sostenible en la región a partir del uso adecuado de los recursos locales. En ese marco, se tienen diversos proyectos a nivel nacional y, en particular, en Ayacucho se tiene programas integrales con jóvenes, así como con madres de familia y coaliciones comunitarias, que son espacios donde se trabaja con los barrios en la ciudad de Ayacucho, particularmente. Las acciones que desarrollamos con los jóvenes con los que trabajamos es, generalmente, prevención. Realizamos charlas con ellos en sus respectivos barrios para que ellos no puedan acceder a estas drogas. Generalmente son charlas de cuáles son las consecuencias que trae consumir drogas, especialmente el alcohol. Sabemos bien que las drogas mayores consumidas por los jóvenes es el alcohol. El alcohol metílico que a ellos los produce daño, a su organismo también les produce alucinaciones. A veces por eso ellos reaccionan violentamente cuando están en grupos o cuando están entre amigos. Realmente eso es lo que estamos desarrollando durante estos tiempos con los jóvenes y creo que ha sido importante. Ellos están reflexionando sobre este tema. A veces cuando decimos drogas solamente se entiende que es la cocaína, la marihuana, pero sabemos bien que el alcohol también es una droga. Y entre los jóvenes con los que trabajamos es lo que consumen más el alcohol. Y son poco, son los que consumen la marihuana. Estamos en ese trabajo de la prevención con estos jóvenes. Charlas, talleres y también acciones de reflexión con testimonios de cambio y algunos testimonios que les afectan y cómo les puede afectar negativamente en su vida. La municipalidad de Carmen Alto tiene pues amigas, aliados, un cedro y vida. De la misma forma tenemos un convenio con la embajada de Cuba que nos han mandado dos deportistas de alta competencia. Desde ese punto de vista tenemos presupuestos que a la fecha estamos trabajando en forma mancomunada y de la misma manera se ha implementado como centro de reclusión deportivos en la jurisdicción de Carmen Alto. Estas acciones de alguna manera permiten hacerle frente al problema del narcotráfico. Sin embargo, es poco lo que se hace frente a un gran problema. En tal sentido, el gobierno regional a través de la ordenanza regional 22 del año 2009 ha dispuesto, entre otros puntos, priorizar en la agenda del gobierno regional el plan regional para la prevención y tratamiento del consumo de drogas de la región Ayacucho, 2009-2012, en virtud al cual se desplegará diversas acciones. Debe ser prácticamente el instrumento guía y también el instrumento de fiscalización del pueblo Ayacuchoano. Esto lo hemos hecho, Ayacuchoano, que quería mucha región, de buena fe, de buena esperanza, con predicciones. Esperando a todos de que Ayacucho, pues ya tenga un futuro nuevo visor, un futuro valviendo a nuestros hijos, nietos, los que vivimos, generaciones que nos siguen a nosotros, dejarle un gobierno regional mucho más estable, realmente más gobernable como leteo. Y todos aspiramos a que el lucho pues tenga que hacer un futuro distinto. Bueno, tenemos que manifestar que los resultados son bastante alentadores. Yo estoy presente en varios talleres, yo he quedado gratamente entusiasmado cuando veo interés de cientos de jóvenes, realmente buscando una oportunidad, un futuro alentador para ellos. Y la verdad me alegra sobre manera que haya señoritas y jovencitos ya inmersos en lo que significa liderazgo, liderazgo juvenil, liderazgo empresarial, que están tomando y están, yo la verdad saludo y valoro este trabajo de ser, lo están enseñando a los muchachos y ellos están muy predispuestos, los muchachos enseñan a formular proyectos de inversión. Y creo que este es un avance bastante encomiable, verdad, yo quedo sorprendido. Yo cuando hubiera querido que a mi juventud enseñaran algo sobre proyectos, cómo formular proyectos de inversión. Y ahora a mí me encanta, verdad, niñas y niños de 14, 13 años inclusive, 13, 14, 15, 18 años ya están aprendiendo a formular proyectos, ¿no? Para inversiones, ¿no? Para microempresas. Y eso es, realmente es una actitud bastante encomiable, repito, y es una forma como estamos frenando estos hechos aislados que existen lamentablemente en Ayacucho. El desarrollo estricto de las actividades consideradas en el plan regional, así como el aporte de todas las instituciones que trabajan con jóvenes, adolescentes y niños permitirán brindar una mejor imagen de nuestra región. Construyamos un Ayacucho libre de drogas.